Bueno pues, muy buenas a todos y bienvenidos por fin a la UEFA Euro 2016, vamos a jugar con Islandia, es un poco tarde después de la UEFA en sí, pero llega el verano y llega la hora del torneito de todos los veranos del Pro, no falla, estoy aquí con Roberto y hay que hacer la venganza de Islandia, vikingos, au! Y también estoy con Cheve que va a ayudarnos en los comentarios, qué tal, qué pasa chavales, seres humanos, bueno vamos a jugar con Islandia que ha sido una de las revelaciones del torneo de 2016 junto con Gales que también está por aquí, y estos son los grupos que han tocado totalmente aleatorios por supuesto, nosotros hemos caído en el grupo F que nos ha tocado el Coco Portugal con Cristiano ahí, el campeón de la UEFA, sí, pero mira lo que le pasó a él, Cristiano, loco, yo, ¿quién fue? ¿Francia? No lo sé, en la final y fueron a partir en la rodilla y a tomar por culo, y a tomar por culo en la final, así que nos podemos hacer el primer partido, eso podemos hacer, sí, nosotros somos vikingos, claro que sí, bueno, y mordemos corazón, en el grupo la tenemos a Escocia, Francia y otro de los grandes equipos de esta pasada Eurocopa, tenemos a Rumanía, Suiza, en el grupo B, Inglaterra que no lo hizo muy bien tampoco, Rusia que tampoco, el único que hizo fue traer hooligans me parece, sí, sí, droga, Eslovaquia y Gales y en el grupo C tenemos a Alemania, los Países Bajos, ese grupo es potente, esos dos van de cabeza, sí, porque en el grupo D para mí que va a pasar Croacia y la República Checa, sí, vamos a ver qué tal, España gana hasta en la humilidad, te voy a decir una cosa, España y Croacia en el grupo B, vamos a ver qué hace España, tú, a España le dio Croacia en la liguita, vamos a ver qué hace, y por último, antes de ganar nosotros, pues tenemos el grupo E, Béjica, Italia, Irlanda y Suecia, el equipo Ikea, vamos a empezar ya con el primero, vamos al lío, el primer partido contra el Coco, madre mía, ta 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 ta, directamente, no, directamente, hombre, mirate un poco la tarceña, ve qué tal, y para ponerme a mí, también, un poco, pero eso es cuando empezamos el partido, vamos a ver a los jugadores primero, no, quítate, gracias, pero no, yo jugaría así, tío, venga, somos vikingos, somos vikingos, coño, vamos a ir al partido, jugamos contra el, primero contra el campeón, tío, Islandia, Portugal, bueno, no le tenemos miedo, contra el campeón real, vamos a ver aquí, cuántos le metemos, bueno, cuántos le metemos, a ver cuántos nos meten, cuántos nos meten, cómo está el juego, te va a meter, pero si yo juego con él, es cooperativo, cómo me lo voy a meter, te va a ganar, te va a ganar igual, da igual, mola, tío, lo que hay, igual, ahí está Cristiano ya, que tiene por estar, cómo se llama este, a ver, a ver si se quita, este, cómo se llama, el Carvalho, ¿no? Pues sí, creo que sí, estaba en el Madrid, tú, sí, pues en el Madrid una pedazo de temporada, como veis, respect, bueno, pues el primer partido de la fase de grupos, vamos a quedar primeros o segundos de grupo, o fuera, porra, 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 no sé, no sé, venga, vamos, voy a correr, porra que te coma, méteme ahí ya, vamos, me lo salió, va, está bien, está bien, está bien, está todo flama, ¿no? Yes, yeah, quítatela aquí, vamos, vamos a empezar, ¿dónde está mi curso? Ahí estoy, yo sí, en la zona. Creo que hay que ponerlo del número y tal, ¿eh? Eso sí deberíamos de ponerlo. ¿Qué número vamos a poner? El 1-1 y el 2-2, a ver, mira, son los colores, bueno, bueno, ya, sigo, 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 ya no, no, ya no, claro, es la misma banda. Bueno, vamos a ver cómo jugamos en cooperativo, que hace mucho tiempo, ahí, a pisar balones, también, de buena. Tío, a lo mejor Portugal nos da el primer baño de agua fría, pues, o no. Ya, lento, 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 lento. Quieto, quieto, tranquilo. ¡Hala! Esto vamos a hacer... ¡Oh, oh, oh, oh! Mira, la tiran al centro. Mira, tres tíos a por el balón, siempre. ¡No fallamos! Nunca fallamos. ¿Gravesen era inglés o...? No, era irlandés. No, no, era irlandés. Un gore de... ¡Oh! ¡Qué bien! Recuperada. ¡Para arriba! ¡Vamos, vamos! ¡En busca de un compañero! Vale. Bueno, de momento estamos jugando en el campo portugués. Sí. Mientras no llega aquí... ¡Oh, sí, cristiano! ¡Es cristiano! ¡Da igual, da igual, que se le para! ¡Se le para! ¡Se le para! ¡Mira, se ha cagado! Bueno, vamos a quedarnos con los nombres, el portero es Haldorson ¡Haldorson! ¡Sigurdsson! ¡Oh! ¡No! ¡Por Artano! ¡Sigurdsson! ¿Por qué acaban todos en Son? ¡Porque son viking Son! Son todos hijos, Son Goku Claro, son todos hijos de... ¡Seburdsson! ¡Oh! ¡Qué mierda de pase lo ha dado tío! ¡Tenemos que meter uno ya para asustar aquí! ¡Sugurdsson! ¡Mira! ¡Fuera! 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 ¡Con los huecos! ¡Con los huecos! ¡Mira! 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 ¡La banda! ¡La banda! ¡Uh! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Centro! ¡Centro! ¡Corre vikingo ahí con los huecos! ¡Es nuestro! ¡Fuera juego! ¡Se ha echado la defensa para adelante tú! ¡Nos la han liado! ¡Está claro! ¡Pie! ¡Pie ahí! ¡Pie! ¡Cuerpo! ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Hasta Gustavo el jueves fuera juego! ¡No nos va a dar tiempo! ¡No nos va a dar tiempo a meter gol! ¡Acuérdate! ¡¿Cómo que no?! ¡Mira! ¡Quieres venir primero! ¡Madre mía! ¡Y además qué gracioso! ¡Fuera suya! ¡Están vestidos! ¡Están vestidos que parece el Plaguez 1 o Plaguez 2! ¡Venga! ¡Robe con los cuernos eh! ¡Auncia! ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Se ha tirado! ¡Se ha tirado por ellos! ¡Se ha tirado por ellos! ¡Hostia! ¡Vaya patada al lado! ¡Písale ahí! ¡Uff! ¡Qué buena! ¡Suéltala! ¡Uff! ¡Es que sale a correr para el jugador! ¡Bien! ¡Bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Cero cero! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Murason! ¡El equipo con todos acabado en son! ¡Cero por llevar cero! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Cincuenta a cincuenta eh! ¡Está bien! 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 ¡Hemos estado ahí adelante tío! ¡Hemos estado presionando! ¡Pero tío que es el primer partido! ¿Qué vamos a dejar ya para cuartos de final? ¡Pues lo mejor! ¿O qué haces? Tirarte a la cara ¡Pero a mí por qué! ¡Si yo soy tu! ¡Pero a mí por qué! ¡Si yo soy tu! Y esto es... ¡Oh, oh, oh! El rendimiento guay, ¿eh? Se me da cuenta que... La persona ha ido bastante... ¡Bien! Le va colgando, como todo es Está bastante bien Está un poco... ...meándose un poquito, a la vez, ¿no? Lo que dice chaval Vamos a ver... Mientras no la coja Cristiano Que este te la pilla en... Que aunque la coja tío Y te la lía, ¿eh? No me cazo cabeza Yo cabeza, tu hermano Su hermano... Míralo, míralo, míralo ¡Ya está ahí! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Fuera afuera ese balón de ahí! ¡Tranquilo! ¡Toma! ¡Venga ya! Menos patadones con... ¡Vamos ya! ¡Pero no te quejes coño! ¡Vamos player 1! Se ha quedado quejándose... ¡Mirando ahí! Esto es una mierda que han metido... Lo del queje... ¡Está bien tío, está bien! Porque en verdad los futbolistas son unos llorones Porque el otro día estuvimos viendo el partido de fútbol de mujeres Y se cayó una de boca al suelo ¡Chavales! Increíble, ¿eh? En estas olimpiadas tenéis que ver el fútbol femenino No falla Sí, 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 ¿eh? No falla No se hay cuarretes sexuales, no Porque las tías son duras como el arco Ya no, vamos ¡Y prisas! No van al suelo... Y si van al suelo se levantan No se quedan ahí... ¡Ay, mi mierda! No, esto es una mierda tío Porque tienes el jugador ahí desactivado ¡Uy, madre mía cómo corta ese, ¿no? El... Yarson El que consigue anotar suele llevarse la victoria Jejejeje Ahí ha sido un comentario muy acertado de Martini El que anota se lleva la victoria ¿Martini? 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 ¡Uf! ¡Es Martini! Difícil meterle los balones al... Martini Borrachudo Abre, abre ¡Ah! ¡Pumper madre ya! ¡Tío! ¡Masuto! ¡El pase ha ido mal al fotógrafo! ¡Es un susto! El empate, el empate ya el primer partido, ¿eh? ¡Es un susto! Ya tenemos que ganar a los estudios ¡Portugano gana ni un partido se ha llevado a la Copa! ¿Cómo es? Lo dejo ahí, eso sí Esa sí Esa sí Le ha dicho Martini ¡Martini! ¡Esta Eurocopa va a ser Martini! Jejeje Con dinero, venga Martini, me la haces algo Bruno Alves Y sale a Bruno Alves ahí Venga, se lo quitamos ¡Mía! 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 ¡No, no, no! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Pégale! 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 ¡Joder! ¡Vikingos! ¡Au! Joder, joder, joder Joder, 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 joder Joder, 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 joder ¡No, no, no! ¡Uf! ¡Cancelase tiro! ¡Madre mía! ¡Pégale! 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 ¡Dale a la atmósfera! ¡Revienta al muñeco! ¡Vamooo! 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 Dos metros se la ha tirado para adelante. Se la ha preparado. Se la ha preparado medio metro para adelante, no dos metros. Bueno, pero ha hecho un quiebro ahí, ha dejado a la defensa rota, es un cambio de ritmo. Vamos, porque no había... ¡Ojo! Miriña. Sale Cedric. Miriña tiene nombre de... Bueno, minuto 80 es de Molozko. De Molozko. ¡Vamos, no! Pero es que vas a tope, ¿verdad? Ahora sí. Están los players, están chupados. Sí, sí, sí. Ahora ya estamos con la dopamina para adelante. Venga, dámela. ¡Hostia! Venga, atrás, pierna. ¡Dámela! Es que ves lo que ha pasado. Les hemos dicho algo. Se han puesto... Se han puesto nerviosos, las chapaladas. ¡Están chupadas! ¡La chapalada! ¡Uy, uy, uy! Eso es un riesgo innecesario. ¿Dónde te metes los vikingos en la pierna, de momento? A la puta, saca la chapalada. Bueno, saca Portugal de banda. Con prisas. Con prisas porque el tiempo apremia... Sí, creo que sí, ¿no? Sí, creo que he saltado de... En la cabeza, ¿no? ¡Sartado de Portugal! Bueno, 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 bueno. Bueno, tampoco ha sido tanto, ¿eh? Yo he visto... Todavía amarilla, ¿no? He visto accidentes de tráfico más... Mira, Cicthorzón. Cicthorzón. ¡Alzón! ¡Míralo! ¡Uy! ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¡Mira, bicho! ¡Alzón! ¿Qué haces? No está mal. Mira qué capitas en la pierna. Bueno, tira, tira. Jugamos. Salimos, venga. Ahí está, saca el portero. Dos, tres, disparos a puerta. Y se la pudo mal. ¡Ey! Está buena. Están duros, están duros ahora. ¡Cuidado con Cristiano! ¡Está blabos, está 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 blabos. Sí, el uñas pintado. Otro minuto de añadido. Vamos a ver si lo aguantamos. Ya van 5'48. ¡Uf! O sea, ya está el modo pro en el primer partido. Ahí está. ¡Ja, ja, ja! ¡Madre mía! Bueno, 1-0, final del partido. Empezamos con buen pie. Nos ha costado un poquito. Bueno, pero es que los islandeses son gente ruda que lo da todo hasta el final. Sí, sí, sí. O sea, el botón del turbo aquí lo vamos a gastar en todos los partidos. Vamos a hablar con Cristiano. ¿Qué pasa? ¿Va a llorar? Vamos a una gina. Vamos a ver cómo llegamos al final. Sí, llegamos, vamos. No sé, yo creo que Cristiano ahora mismo no le pegó fuerte al balón, porque como se acababa de pintar las uñas, no menos se le iba al esmalte. Puede ser, puede ser. Bueno, chavales, espero que os haya gustado el partido. Victoria ajustada. Si os mola, ya sabéis, dejadle un buen like al vídeo y nos vemos en el próximo, chavales. Un saludo y hasta la próxima. ¡BOOM! ¡Hola!